Nuestros parques están haciendo doble Aquí lo siento Mira Aquí vamos pasando un puente Vamos para Brooklyn Allá, esa que se ve ahí es la ciudad de Manhattan Es una gran ciudad Este es un puente nuevo que están haciendo para pasar Linda la ciudad Desde allá comienza Desde allá comienza el todo Manhattan Todo esto Todo esto Desde allá 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 Tendrá